...algo que tiene que ver con juntar agua, juntar recursos... ¡Grantes! ¡Las conspiraciones! ¿Saben qué? ¿Es serio? Sí, es bien serio, esto es real. O sea, todo lo otro siempre ha sido hipotético. A todo el resto es mentira. No, no, pero escúchame, no es falso, es hipotético porque no existe una historia oficial que así lo confirme. Entonces tenemos que de alguna manera defendernos contra el establishment. Entonces, la teoría de conspiraciones nace un poco para decirnos, para sembrar la duda es la posibilidad de que puede que no estén cagando y que lo más probable es que así sea. Sin embargo, cuando las versiones oficiales salen para pedir perdón, lo más seguro es que sean verdaderos. Por supuesto, ahí es cuando ya la vergüenza no les cae. ¿Ya puede eso ocurrir en este caso? Sí, de hecho cuando tú decías, junten agua, tú decías, yo creo que ahí está el kit de todo el asunto de esta conspiración. ¿Sabes por qué? Porque quizá no deberíamos estar juntando agua, ni deberíamos estar juntando energía, porque hace mucho tiempo hubo un caballero que descubrió, y te estoy hablando como en la primer tercio del año 1900, descubrió y demostró cómo la humanidad podría tener por siempre energía limpia, no contaminante me refiero, y gratis para siempre. ¿Y qué topamos? Bueno, hasta ahora sigo pagando cuentas. Vamos a hablar hoy día sobre la historia de un señor que se llama Nikola Tesla, un caballero que yo no conocía. Nikola Tesla, te lo escribo en verdad. No, no, por favor. Este señor, este señor. ¿Es italiano? No, 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 él nació en Croacia. Te lo escribo acá. Nikola, tal. Así, Nikola. Nikola Tesla. Algunos lo escriben con Z, pero la verdad es que él siempre se lea con el cine. Es con el cine. Este señor en 1856 nació en Croacia, científico, matemático e incluso biólogo. Debo decir que yo no conocía de la existencia de este señor, pero gracias a mis viajes, una de las grandes amistades de las que puedo estar orgulloso, el cineasta David Lynch. Y estando en su casa en una tarde de tertulia, él me habló mucho sobre, considerándolo a él, a Nikola Tesla, uno de los personajes vergonzosamente olvidados por la historia, como una especie de presión de los grandes estamentos económicos, que le robaron su idea para seguir haciendo negocios cuando él descubrió que nosotros todos podíamos vivir de tener algo gratis y que ellos siguen profitando de ello. Pasa lo siguiente. Vamos a ver un video introductorio de esto, muy cortito, respecto a cómo funciona la toma o recursos generales naturales, y luego vamos a enfrentar con el descubrimiento, la desclasificación y con la teoría de conspiración de Nikola Tesla. Vamos a ver, director. Maurito, cuando quiera. Mira. Now, theoretically and mathematically proven, the question no longer is, does this zero-point energy exist, but rather, can we tap this inexhaustible resource of free and unlimited energy and manifest new technologies which are both inexpensive and environmentally safe? We get our oxygen free from the air we breathe. We get sunlight free and water. That used to be free until bottled drinking water came along. But what about energy? We've always had to pay for that, whether it's wood or coal, oil or electricity. It's always been the rule that you can never get back more energy than what you put in in the first place. That's a fundamental law of nature. Physicists of the 19th century figured that out with the first law of thermodynamics, the conservation of energy. Exactly. A ver. A ver. ¿Está planteando? Este hombre está planteando que a lo largo de la historia la tecnología y lo científico han permitido descubrir un sistema de cómo sacar la mejor manera recursos naturales. Y que la madre naturaleza nos brinda una cantidad enorme de oportunidades para sacar energía de muchos lados y sobre las cuales no se podría cobrar específicamente. O más bien dicho, un servicio de mantenimiento tan bajo que obviamente tú por la electricidad deberías pagar quizás algo así como un fijo. No importa cuánto ocupe, sino que por la mantención del sistema, algo así que se calculaba al Bintufler incluso, hacía referencia al sistema, algo así que para los chilenos como 50 pesos mensuales quizás. No más de eso. No deberías pagar más que eso gastando toda la energía que hicieras porque es ilimitada. A nadie le faltaría. Ahora, ¿por qué es ilimitada? Te lo explico inmediatamente. ¿Qué es eso? Estamos viendo a este señor. Les presento, Nikola Tesla, seor de Croce, como decía, nació en el año 1856. Él ya habría descubierto en su temprana edad que existía, por supuesto, en la Tierra. Si el planeta Tierra es este, existe una capa, digamos, eléctrica, por así decirlo. Dentro de cómo está la atmósfera, la estatósfera, todo, que es la ionósfera, ¿cierto? Sí, claro. Ionósfera, que esto se extiende. Atención, se extiende desde el centro, o sea, desde la superficie, desde los 80 kilómetros hasta, pasados, incluso los 600 kilómetros. En esta capa que está por fuera, existe una especie de carga eléctrica en la estática, que actualmente se utiliza para la transmisión de radio, ¿cierto? Ya. Hace transmisión de muchas cosas. Este señor sabe lo que inventó. Unas torres que hacían lo siguiente. Que, ancladas a la Tierra y ocupando, digamos, el centro eléctrico, el núcleo de nuestro planeta... Atraía la energía. Toda. O sea, dice que si tú sumas toda la energía que existe por defecto, que es inagotable... Tú estás hablando de la suerte de pararrayos, que atrae la energía, que aire el aire. Pero completamente controlada, él puede traerla desde cualquier punto... Perdón, ¿y esta energía tú dices que es inagotable? Es inagotable, porque... ¿No le estamos sucionando a atmósfera la energía? Porque es igual que un dínamo, te lo explico. Se está regenerando. Escucha, ¿cuánto dura un dínamo, te acuerdas, cuando antes uno hacía... En bicicleta. La luz con la bicicleta. Cada vez que estés pedaleando, no se va a acabar nunca. Como la Tierra va a estar siempre girando. Mientras nosotros estemos existiendo, esto nunca va a dejar de, digamos, de ocurrir. Está buena la idea, pero ¿in qué topamos? Ya, espérate, paso a lo siguiente. Tú sabes que hoy día, hoy, la... ¿cómo se llama? La corriente alterna es lo que todo el mundo ocupa en todo el mundo. ¿Y la corriente continua? Bueno, la corriente alterna, señor, lo inventó este caballero. ¿Y? Nikola Tesla. Y lo inventó precisamente para desarrollar esta idea. Mira, vamos con la siguiente foto. Él primero tuvo muchas teorías respecto a explicarle lo sana y poco peligrosa que era la energía. Así estas grandes pruebas colocándose sobre estos tremendos dínamo y bobinas, donde él se exponía por mucho tiempo y donde no era tocado. Dice, si uno sabía controlarla, estamos ante la más limpia y la mejor de todos los tipos de energía. Vamos con la siguiente foto, porque quiero presentarle al malo. No es eólica, no es solar, no es hidráulica. No, no depende de nada. Y dice la energía... ¿Está en el aire eso tú? Está en todos lados. Tú eres una pila. Tú tienes energía eléctrica. Todo tiene una carga. Y si sabes ocuparla, sabes canalizarla, incluso, digamos, pues no necesitas más pedirle prestado a nadie a corriente. De partida. No necesitas sistemas para echar a andar nada. Pero esto es revolucionario, pobito. Pero es absolutamente revolucionario. Pero este... ¿Y cómo lo suplimos? ¿Por qué este weón? Este weón tiene la culpa. ¿Este viejo? Este señor de apellido Morgan. De apellido Morgan. ¿A cuál es esta fecha? Esta fecha, alrededor de 1917, supo de la existencia de Nicolás Tesla. Le compró la patente. Espérate, peor que eso. Tú conoces, no sé si habéis oído a Canadá, ha estado en las cataratas del Ñagra. Bueno, la represa que controla y que le da corriente a todo el estado de Búfalo. ¿Qué es él? Espérate, no, él se la mandó a hacer a Nicolás Tesla y fue hecho bajo los planos e indicaciones de él. Y cuando vio de lo que era capaz, y cuando se agarró la confianza de Tesla y le contó esto de hacer electricidad gratis para todos, este señor le dijo, señor, yo lo mantengo, yo soy su mecena. Y este caballero, que además tenía parientes en el gobierno, compró las patentes para nunca ocuparlas y para perderlas a propósito. Nunca, quedaron los escritos, quedaron los planteamientos, nunca se han soltado hasta hoy. Pero esto es una conspiración. No, esto es una conspiración absoluta. Este huevón tiene la culpa y se sabe que existen. Pero, hey, ¿y qué pasa si le quitamos las patentes ahora por el bien de la humanidad y por tener energía limpia? No se puede hacer. ¿Qué, qué es eso? ARP, es como una... Escucha, no, escúchame. ARP. Mira, te quiero decir, esto que te acabo de probar, lo demostró en al menos tres ocasiones el señor Tesla. Que podía transmitir a través del aire electricidad, sin que hubieran cables. O sea, nosotros ocupamos el cable para todos. ¿Por qué necesitamos los cables? Porque por eso tenemos que pagar. ¿Transmitir la electricidad? Exacto, porque la electricidad es privada. ¿Pero cómo ir por el aire nos podemos electrocutar? No. ¿No es seguro? No, se manda específicamente donde tú quieras. 1800, perdón, 1956, este señor, un poco antes, a 40 kilómetros de distancia, encendió 100 ampolletas. ¿Sin cable? A 40 kilómetros, sin cable. Él inventó ese sistema que este señor se quedó. Este señor compró esa patente, eso lo está en todas partes. ¿Qué tiene si se da el muerto de viejo? Bueno, porque este viejo se murió, ¿qué año? Bueno, ojalá que se esté muriendo en el infierno. ¿Pero a quién le dejó los planos? Se los quedó el gobierno. El gobierno... ¿Qué gobierno? ¡De Estados Unidos los recompró! Los tiene el gobierno de Estados Unidos. ¿Y Obama los...? ¿Quién los tiene? Todos esos hueones, todos los... No, no, no. Manejemos lenguaje adecuado. No me interesa, no me dejarán entrar de nuevo a Estados Unidos. La verdad que me dan rezo. Oye, escúchame. Y aquí viene la gran conspiración. Porque podría estar, te juro, ahora hablando sobre todas las cosas que inventó Nikola Tesla. Pero él inventó algo que es muy peligroso. ¿Qué? Inventó esto. Arp. Y esto, Arp, lo está ocupando el gobierno actualmente. ¿Qué significa eso? La sigla, no es una sigla, es un nombre que él le puso, totalmente críptico, pero que se refiere a un sistema de arma electromagnética, que son torres de alta tensión, donde uno puede provocar alteraciones en el clima. Podemos ver el segundo video que muestra un poco de esto, el segundo video. La ciencia ficción, por favor. Rosa la ciencia ficción, absolutamente. Pero esto existe, porque te estoy diciendo, en la mitad del 1900, él ya lo hacía, lo demostraba. Mira, el segundo video, esto, él demostró, con esa máquina podía controlar la ionósfera. Ahí está, Arp, lo estamos viendo, y en los experimentos que se hicieron en Arkansas. Ahí está, a la hora de la muerte, cuando él murió en Nueva York, ¿cierto? Muy bien, estaba chupado, ¿no? Estaba muy viejito, en el año 1943 murió, perdón. Y fíjate que, a través de ese sistema, tú puedes cambiar los climas en sectores totalmente localizados. O sea, tú dices, yo le quiero cambiar el clima a tal país, y puedes provocar... Pero puede ser un armamento, porque en el fondo le provocamos sequía y lo matáis de hambre. Exacto, pero tú sabes para qué sirve esto, exactamente. ¿Para qué? Puedes provocar terremotos, donde tú lo quieras mandar. Para eso fue hecho. Porque lo que hace es cambiar, por decirlo así, si tratas el planeta como si fuera una bobina, creas una especie de fractura entre la ionósfera... La vibración. ...y yo un punto específico dentro del mapa terrete, y creas ahí, digamos, un campo electromagnético. El futuro de las armas, porque... Porque, espérate, a uno no le sirve nada bombardear un país enemigo con bombas atómicas, y después tú no puedes ir a ocuparla, porque está la caga con la radiación. En las armas electromagnéticas, como las que estamos viendo acá, las que se ocupan, en eso, digamos, está el futuro de la guerra, y Nikola Tesla, digamos, es culpable. Pero, espérate, 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 ¿dónde están esas patentes y inquietos pagos que no se hacen públicas para que la gente acceda a energía gratuita y no contaminante? Sí, te digo al tiro. Teniendo la escoba con el calentamiento global, producto de la quema de petróleo y otros combustibles fósiles. No me gustaría dar marca, pero ya que estamos lista, lo vamos a decir. ¿Sí? No. A ver. Los señores de Westinghouse siguen siendo los dueños de la patente de Tesla. La pregunta es que ellos, al ser dueños, no están obligados a ocuparla. Pero, ¿por qué no la ocupan? Está más claro que el agua. Es por... ¿por qué dar gratis por algo que podríamos cobrar? Mira, así de simple. Es como vender aire. Exacto, exacto. Y el programa, ¿te acuerdas el de la guerra de la galaxia? Sí. Te estoy hablando no de la película, sino de ese sistema que con el planeta Tierra mostraban un satélite con otro que capturaban. Y si es que alguien mandaba un mesil por aquí y lo interceptaba, está basado en el sistema archimentónico de la Tesla. No te explico la cantidad de cosas que hoy día tú usas gracias a este señor. Solo que él los quería que tú los tuvieras gratis y tú pagas hasta el día de hoy grandes cantidades de dinero por ello. Este señor le demanda mucho. Por eso le digo, ¿por qué no sabemos que existe? Si ha sido uno de los hombres más generosos con nosotros y uno de los más revolucionarios. Estamos en deuda histórica con el señor Nikola Tesla. Usted averigua más sobre él y vea sobre todo lo que nos hemos perdido y sobre todas las cosas que estamos ocupando y pagamos cuando debieran haber sido gratis desde siempre. ¡Qué revolucionario! Te lo juro, Nikola Tesla. Te pasaste. Gran teoría de la conspiración. ¿Tú conocés a Tesla? Sí, señor. Porque Edison es muy conocido. Por supuesto. Pero este hombre no ha tenido el justo reconocimiento que quizás merece un monumento, algo. Qué locura, ¿no? Oye, ¿puedo yo? Dígame. Dígame. Gracias.